En esta ocasión, yo quiero saludar la suscripción de este contrato de provisión de carne de res entre la Federación Departamental de Carniceros al Detalle y Ramas Anexa Santa Cruz y el Figurífico PFC. Quienes están acordando, entiendo una provisión inicial de cierta cantidad de carcasas de res diarias para su venta de forma directa del productor de carne a los vendedores carniceros al detalle. A través de este acuerdo, garantizar el abastecimiento a un precio justo a nuestros hermanos vendedores al detalle y sobre todo un precio estable sin ningún tipo de incremento a las amas de casa de la ciudad de Santa Cruz. Nosotros valoramos este esfuerzo conjunto entre la empresa BFC y los representantes de la Federación Departamental de Carniceros al Detalle y Ramas Anexa Santa Cruz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.